Sujetos detenidos en el operativo del pasado viernes en San Pedro Tlaquepaque por una probable extorsión a un empresario, tras investigar una denuncia, fueron indagados por los responsables de esta acción, la Fiscalía del Estado, y estas revelaron que uno de los implicados y que recibió un impacto de bala por el que falleció posteriormente, fue identificado como uno de los posibles implicados en el ataque a balazos y muerte de dos guardias del Canal 44 en el mes de diciembre del año pasado. Por medio de los datos de prueba obtenidos por el agente del Ministerio Público, en la audiencia inicial se realizó la imputación contra Edgar Alejandro L. y Dana Getsemaní G. por la probable comisión de delito de extorsión. En la diligencia se recuperaron 150 mil pesos que estaban destinados para el pago, un cuchillo y dos celulares. El fallecido, que fue identificado como probable responsable de la muerte de los guardias, fue Bayro Gustavo, o Dayron Gustavo, o César Gustavo G., o Darío G. La Fiscalía del Estado pudo establecer que este grupo forma parte de una banda dedicada a extorsiones y diversos delitos como robo a carga pesada, robo a persona, robo a negocio, homicidios, entre otros, que operaba en el área metropolitana de Guadalajara y por ello, las indagatorias continúan para recabar mayores datos de prueba de este y otros casos con los que se podría identificar a otros probables partícipes y presentarlos ante la justicia para que respondan por sus actos. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.